Medidas que hemos anunciado, largamente esperadas, sobre todo por las pymes de la información, no hablamos obviamente de los grandes medios concentrados, sino de las pequeñas y medianas empresas de información, fundamentalmente ubicadas en el país profundo, como digo yo, con esta primera medida que es el intercambio de deuda en materia impositiva que se debía a la FIP por parte de estas empresas, ya sea por IVA, por ganancias o por contribuciones patronales, por un monto de hasta 100 millones de pesos, es decir, alcanza no a todas las empresas, sino a aquellas que tenían este monto, y esto les va a permitir también a las agencias, esto también involucra a agencias o a productoras de contenidos audiovisuales, regularizar su situación fiscal mediante un intercambio de servicios, mediante una dación en pago que en lugar de dar dinero, dan servicios al Estado Nacional a través de publicidad en sus medios o a través de otros servicios que el Estado les requiera. Esto era largamente solicitado por el sector y finalmente se da. El objetivo es ayudar a que las pequeñas empresas puedan subsistir, porque no solamente a través de un instrumento legal, como es una ley, se garantiza la diversidad y la pluralidad. La pluralidad y la diversidad también se logra, si no sería imposible, ayudando a que los más pequeños puedan competir, y evidentemente para poder competir tienen que tener diferenciaciones impositivas, también ponemos en marcha algo que es esencial y que tiene que ver también con la publicidad, porque la publicidad, la medición de audiencias también tiene que ver, está directamente vinculada a la publicidad y directamente vinculada al costo del segundo publicitario. Y bueno, parece ser que se mide únicamente lo que se ve aquí en la Ciudad de Buenos Aires o en el conurbano, pero resulta ser que además hay también otros 20 o un poco más de millones de argentinos que también queremos saber qué miran y queremos hacerlo a través de una organización no gubernamental que contemple la medición desde la Quiaca hasta Tierra del Fuego sobre qué miran y cuáles son los gustos y las preferencias de los argentinos. Este aumento que hemos hecho de subsidios desde el Inca para todo lo que sea la producción nacional, que no solamente es arte, sino que es industria. Para nosotros es muy importante seguir apoyando a la industria cinematográfica argentina, a sus actores, por eso hemos apoyado tanto la lucha de la Asociación Argentina de Actores para que le reconozcan sus derechos, también la de los directores de cine. Y los vamos a seguir apoyando porque son trabajadores de la cultura y como tal deben ser reconocidos. Por último, y lo dejé para lo último a propósito, no fue casualidad, la inauguración del nuevo edificio que compramos, refaccionamos y acondicionamos de Telam, la agencia oficial de noticias del Estado argentino. Una inversión de 32 millones de pesos, ocho pisos a nuevo en Belgrano, 400 periodistas, 3 estudios de radio, 6 islas de edición de video, salas de cámaras, salas de fotógrafos, recepción satelital, archivo público fotográfico y periodístico. Ustedes saben que es uno de los mejores y más importantes, el de Telam. Telam, redacción portátil, web, muestra fotográfica permanente, sala de reuniones y sala de usos múltiples, terraza y comedor para los trabajadores. Pero yo quiero dirigirme a Carolina, a Patucho y a todos los trabajadores de Telam. Carolina hablaba recién de que ella está a cargo del recientemente creado departamento audiovisual, hace apenas 6 años, porque Telam siempre fue agencia de noticias por Telex, por los antiguos Telex, o también radiales, de cables, etcétera, etcétera. Yo quiero plantearles a todos los trabajadores de Telam y plantearle un desafío también a la Secretaría de Comunicación, al Ministerio de Cultura, de conformar desde lo audiovisual también y también desde todos los ámbitos noticieros internacionales en materia política y económica de los que carecemos en la Argentina porque es una cosa muy impresionante, pero cuando uno viaja, mientras uno está en los intermezos que tiene entre audiencia, audiencia, actividad, actividad, o se está preparando para salir para alguna actividad en el exterior, prende la televisión local para ver qué es lo que pasa en ese país. Y les puedo asegurar que no hay país, yo miro fundamentalmente los noticieros para ver qué es lo que está pasando, no hay país en que por lo menos un tercio o algo más esté totalmente destinado a noticias internacionales. Yo los desafío a todos ustedes a que miren los canales de noticias argentinos y es como que nos miramos, o se miran, porque yo no lo dirijo ninguno, se miran el ombligo permanentemente y si querés saber algo de economía, yo personalmente pongo a la agencia Bloomberg, y si querés saber algo de política, miro Telesur. Pero si no, no te enterás de nada de lo que pasa en el mundo en materia económica, política o social. Yo quiero, hoy es 5 de junio, dentro de dos días, el día sábado va a ser el día del periodismo. Me gusta esa apuesta que hizo Carolina de no decir más día del periodista, sino decir día del periodismo, como vocación, pasando de lo individualista a lo grupal, a lo vocacional y a lo social, el periodismo como vocación de información y de socialización de la información con el resto de la población. Terminar este día en el cual hemos dado medidas muy importantes para que fuentes de trabajo, como son todas las pequeñas y medianas empresas, gráficas, agencias y en fin, y también productoras de contenido, puedan seguir manteniendo sus fuentes de trabajo, puedan seguir siendo competitivas. Darles un gran saludo. Ustedes saben que ese día se recuerda la fundación de la Gaceta de Buenos Aires, el diario de Mariano Moreno. Así que desearles un muy feliz día el próximo sábado a todos y a todas, y decirles a todos los empresarios, a todos los artistas que hoy nos acompañan que siempre vamos a estar defendiendo la pluralidad, la diversidad de voces para que nadie grite, pero que tampoco nadie sea obligado a susurrar o a bajar la voz. Que todos podamos tener el mismo tono de voz, lo más parejo posible, que de eso se trata la diversidad y la pluralidad y la democracia también. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas.